y no existe peligro de colisionar en la superficie. En 1998, científicos de la NASA descubrieron dos esteroides que llamaron 1998 OR2 y 1998 OHI. En ese entonces, la agencia informó que estos cuerpos rocosos no muestran indicios de que se acerquen de forma peligrosa a la Tierra, al menos en las próximas décadas, y advirtió que son lo suficientemente grandes como para provocar efectos a nivel global si uno de ellos llegara a impactar nuestro planeta. Sin embargo, en el mismo artículo se reitera que los asteroides no representan una amenaza inmediata para la Tierra. Actualmente, en el sitio de la NASA, se puede ver este registro de la distancia de objetos cercanos, donde aparece el asteroide el cual se acercará al planeta a una distancia que equivale 16 veces la distancia entre la Luna y la Tierra el próximo 29 de abril de 2020.